Promociones García presenta Este sábado 28 de febrero En el Simpson Plaza La presencia de Domador de la Sierra Puro Domador Adiós, adiós Demos la vuelta pa' decirnos adiós Domador de la Sierra Además Leones de la Sierra Tienen las mezclas Baile para todas las edades Puertas abren a las 9 Evento patrocinado por La Guajupeña Mexican Market Simpson Plaza 220 Fifth Street Hockey and Washington 98,550 Domador de la Sierra Más información y reservaciones Al 360 590 1842 Puro Domador Díafragma Publicidad Más información y ver Mar excited Más información y ver